hola es una forma de borrar la memoria caché del teléfono vamos a administración aplicaciones administrar aplicaciones le damos clic en todos y buscamos la aplicación queremos borrar la memoria caché al borrar esta memoria caché lo que nos va a hacer es dejarla un poquito más rápido el teléfono aunque sí cuando empezamos a borrar esta aplicación lo que también sucede que esta aplicación abre un poquito más lento nada más aquí tengo un cero vamos a ver lo borramos lo dejamos en cero lo que sucede es que estos teléfonos tienen muy poca memoria interna le vamos a dejar un poquito más rápido de vez en cuando es bueno dejarlo en cero aunque la hora muy lento pero lo va a evitar que la memoria interna se llene muy rápido esto generalmente lo hacemos las aplicaciones que las tenemos instaladas las que nosotros bajamos esta aplicación tiene 132 y lo dejamos en cero 140 y lo dejamos en cero youtube y lo dejamos en cero y bueno hacerlo todo más rápido aunque y abrimos youtube lo abro un poquito más lento ah no tengo el wifi activado lo abro un poquito más lento pero no es mucho y nos ayuda el teléfono a tenerlo mejor saludos y aquí y